¿Cuál es el fin del capitalismo? Que promoviera la igualdad y que todos tuvieran garantizado lo básico. Es más que lamentable, por no decir espantoso, que en este momento de la historia de la humanidad tanta gente muera de hambre y que nos lo permitamos. Y parece que eso no se trata. Es mucho más importante el sistema financiero que las muertes diarias de tantos seres, cuando sí se puede evitar. Y la riqueza tan mal repartida. Después, no sé. Creo que al menos esto que está pasando tendría que mostrar qué carencias tan graves tiene este sistema, porque son crisis endémicas. No es que sea azaroso que pase esto. No es parte del propio sistema que cada cierto tiempo se tiene que reacomodar y los que tienen, tienen más y caen más desplazados. Entonces, eso creo que no nos lo podemos permitir, ¿no? Como sociedades, ¿no? Y los poderes están ahí porque nosotros los permitimos. Y este sistema funciona porque lo permitimos. Entonces, yo creo que hay que decir, pues hasta aquí, ¿no? Pero bueno.